Si eres asegurado del Sistema Integral de Pensiones o del Mercado de Seguros y consideras que tus derechos están siendo vulnerados, recuerda que la APS está comprometida para proteger a la ciudadanía y atender sus reclamos. Para ello, te sugerimos seguir estos pasos. Envía tu reclamo mediante una nota escrita dirigida al director ejecutivo de la APS, donde describas detalladamente los hechos y adjuntes la documentación de respaldo. No olvides incluir tus datos de contacto, como teléfono y correo electrónico. Asegúrate de incluir una fotocopia de tu carnet de identidad junto con el reclamo. Puedes entregar tu reclamo en persona en oficinas de la APS en La Paz y Santa Cruz. Si te encuentras fuera de estas ciudades, también puedes enviar tu reclamo por correo a la casilla postal 10794 o por el servicio de courier que prefieras. Tu voz cuenta. Reclama con confianza. Garantizamos una vía segura y efectiva para hacer valer tus derechos. Garantizamos una vía segura y efectiva para hacer valer tus derechos. ¡Gracias! ¡Gracias!